Hoy en mi reino ya me iluminó el sol, mi corazón Se pone triste con el caud de la ciudad, porque me vas Como una noche desperté, me llame a un vos Y en mi reino las horas no terminan más Porque te vas Todas las promesas de mi amor seguirán contigo No olvidarás, no olvidarás